Música Buenos días, como estáis y bienvenidos a nuestro miércoles, miércoles, miércoles Que, madre mía que son tedios, se hago in the morning Que, a ver os cuento, hoy me he despertado y he desayunado, bueno de hecho es que ahora mismo son las 10 de la mañana Tengo a María todavía durmiendo, Jaime está ahí abajo que acaba también de terminar de desayunar Y yo tengo a las 11 el zoom con las franquicias en el que les hago la formación que os dije ayer, ¿os acordáis? Que preparé sobre las objeciones, luego tengo dos de posibles franquicias Y así que hoy me parece que vamos a estar todo el día en casita, así que no me vais a acompañar estando en casita Poco más, y para tarde vienen dos amigos a pasar la tarde que tienen una nena Y entonces pues estaba jugando con María y estaba jugando aquí en la terraza, aunque ayer llovió muchísimo Voy a ver si todavía está mojado el césped, porque ayer llovió una pasada Bueno, es que granizo, un granizo, de verdad cogió Diego una pelota de hielo impresionante A ver, yo creo que sí que todavía está, wow, todavía está muy mojado Es que ayer llovió muchísimo Mira, mira lo de las pelotas, estaban todas las bolas ahí metidas y se giró y todo del viento Y las ha tirado todas, pero claro, no puedo salir a recogerlo porque es que está súper mojado Mirad, ¿veis ahí? Que está encharcado por allí Espero que esta tarde, espero que con el sol de hoy se seque, porque es que si no... Vamos a ver, mirad, esta caja que veis ahí es el mueble que compramos ayer Que todavía está sin montar, como era de esperar, claro No pasa nada, ahí va a estar, no sé Igual esta tarde lo monta Diego, se anima ¿Qué haces? ¿Cuál va a la play? ¿Has desayunado bien? ¿Quieres algo más? No Un café, oye, qué alegría me da estar grabándome así y no ver el cable colgando con la... Con la bombilla Ay, acabo de acordarme que ayer compré galletas de Ikea Pero que me las he dejado en el coche y me apetecen Porque me voy a hacer un café Voy a bajar a por las galletas, ahora vengo Mirad, estas son las galletas Llevan, bueno, el sabor principal son almendras, jengibre y luego yo creo que llevan muchísima mantequilla Pero bueno, me apetecen un montón, la verdad Ayer estuvimos comiendo, cuando fuimos a Ikea, al final, que María las cogió Estuvimos comiendo y ahora me voy a comer dos con el cafecito que me estoy preparando Y esto es parte de la comida que se ha hecho Diego esta mañana Que como le ha sobrado me lo ha puesto aquí Un batido de María A ver que luego ya Voy a coger las dos galletas Me subo para arriba A terminar de preparar la reunión Buenos días ¿Y esa cara? ¿Quieres seguir durmiendo María en el sofá? ¿Viendo al tío jugar? No Pues eso, sí Entonces estaría muy súper gracioso Es que estoy teniendo reuniones con las personas que me lo piden Pues para ayudarle a buscar clientes Para ver un poco cómo van Para repasar, en fin, ¿no? Al nivel individual El otro día la tuve con Jessica y estuvimos buscando posibles clientes Sí que lo he querido tener editable Porque yo os cuento cómo rebatir estas objeciones Pero igual alguna puede añadir algo Entonces lo voy a compartir editable Se acabó la reunión de hoy Ya hemos terminado, ya la estoy exportando Porque siempre todas las reuniones las grabo Y luego se las envío a las que no han podido estar Que hoy no han podido estar unas cuantas Hay algunas que todavía están en la playa Hay otras que están Que tienen fiestas en sus pueblos y están con sus familias Hay otras que han tenido reuniones Entonces pues bueno Hemos estado creo que unas 17 ¿Qué? Ya bajo, mi amor Y ahora me voy a bajar a hacer la comida Porque son las 12 y media Y en la una y media tengo otra reunión Y en las 13 y media otra Pero esas son de posibles franquitas Así que me bajo ¿Bajamos? Venga, ¿ah? ¿Por qué digo bajamos? Si solo estoy yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dicho esto? Porque yo soy así de... Sí Es porque soy así Soy así Hay que quererme así O no O no quererme La opción ya de cada uno Es que soy tan entusiasta Eso es porque soy entusiasta Y es en plan Venga, baja Ah, bueno Porque estoy, claro Porque estoy grabando Y estoy como con mis amigos cibernéticos Por eso lo he hecho Bueno, bueno, bueno Lo que tenemos por aquí ¿Y todo esto, María? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde está mamá? ¿Aquí? Ah, la mamá de la muñeca El Playmobil mamá, ¿verdad, cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Aquí No ¿Qué? Bueno, yo debería ponerme a hacer la comida Pero Voy a recoger un poco Este tema Bueno, las juguetes no Porque como va a estar jugando por aquí Pero sí que voy a recoger Cosillas que tengo aquí encima de la cómoda Mientras exporta el club Y hasta que tenga la siguiente reunión Y así Les dejo comiendo Esto es para tirar esto Mirad Qué ricas Brochetas de verdura Las estoy haciendo a fuego lento O a fuego medio Porque las estaba haciendo a fuego rápido Y me parecía que se estaban quemando por fuera Ya acabamos de terminar de comer Y no he ganado la comida Me he dado cuenta Me he hecho una coleta porque tenía un montón de calor ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Y yo ahora tengo la siguiente reunión Y luego nos iremos a comprar fruta ¿A que sí? ¿Nos vamos a ir a comprar fruta? Porque nos ha apeticido melón A mí y a Jaime Hemos dicho ¿Vamos a comprar el melón? Sí Pero para que... Uy, me queda un cuarto de hora ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me quedan... No, me quedan tres cuartos de hora Y como tampoco queremos ir con prisas Pues así ya pues también cojo algo para cuando vengan nuestros amigos a la tarde Mira Jaime, ¿qué tal? Bien ¿Te ha gustado la comida? Bastante Y eso, ya la estamos aquí pues descansando un poquito Relajándonos Refrescándonos la piel Que os tengo que contar una cosa súper importante ¡Yee! Bueno, ya la habéis visto en el título Que nos vamos a Miami ¡Sí! Nos vamos a Miami Nos vamos diez días a Miami ¿Tienes ganas? ¡Sí! Nos vamos a ir A Miami Sí, a Miami, cariño Nos vamos a ver Os cuento, os cuento Qué suerte dice Jaime A ver, ¿sabéis que fuimos hace diez días? No, hace diez días, no, perdonad Que fuimos en julio diez días a Miami Sabéis que tuve allí dos reuniones y que luego me fui a Colombia El viaje que tuvimos en julio era más vacaciones que trabajo Pero también trabajé La idea ahora que vamos a ir es trabajar No vamos de vacaciones Porque tengo varias reuniones que he conseguido concentrar en unos días Que vamos a ir Y la verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta ¿Por qué? Sabéis que llevo un tiempo, que lo voy contando por Instagram En el que tengo un nudo en el estomago Que tengo bastante miedo por ciertas cosas Que sucedieron después de mi viaje a Colombia No, que sucedieron O sea, que podían suceder después del viaje a Colombia Pero ya sabéis que yo también soy como súper independiente Que a mí me gusta ir avanzando Pero no depender de otras personas O sea, que el avance dependa de mí Entonces, al margen de esa parte Que también... Es que tengo ganas de poderoslo contar todo Pero claro, como eso no depende de mí Pues ahí voy, ¿no? Al margen de eso yo quería avanzar también por mi lado Y no tener que estar dependiendo Pues lo que os digo de otras personas Así que he querido Buscarme yo mis cosas Y hacer yo mis viajes Con mi presupuesto Con mis ganas Que todo dependa de mí ¿No? Y además me voy a llevar a mi familia Porque ya os lo digo siempre Nosotros vamos en PAC Allá donde vayamos Excepto a Colombia Porque era a Miami ¿Así? Sí, de Tami A Miami y hace así En la tripa Porque a Colombia Era una reunión y volver No me iba a quedar más días Allí a Miami sí Que vamos a quedarnos más días Por lo tanto Tenemos que hacer varias cosas Pero que sepáis Que no es un viaje de turismo O sea, que No va a ser como en el otro Pues que os enseñe Brick Que os enseñe más cosas Sino que este va a ser Como la vida que llevamos aquí Pero allí O sea, como nuestra vida Durante varios días En Estados Unidos Pues quítatelo Quítatelo Eh, porque yo voy a tener reuniones Yo voy a levantar Por la mañana voy a trabajar Diego también va a hacer Varias cosillas Vamos a estar con la niña Vamos a salir Vamos a entrar Vamos a ver cosas Por supuesto que quizá No vimos la otra vez Pero va a ser como aquí Pero allí Con las reuniones De personas de allí Porque obviamente Pues aquí no van a venir ¿No? Y entonces pues Esa era mi idea ¿No? No tener que A Miami A Miami Sí No tener que depender todo De una parte Digamos Sino también Sacarme yo lo mío Y buscarme yo Mis recursos Podemos decir Así que estoy súper contenta Y con muchas ganas Además Eh, la otra vez Fue todo por agencia Porque Como os digo Era más vacaciones Pero esta vez Lo hemos buscado todo nosotros Porque si todo va saliendo bien Puede salir bien Puede salir mal La idea es pasar allí Algunas temporadas O sea, tener nuestra casa aquí Por eso pues vamos comprando Cosas de organización Vamos comprando cosas de decoración Y nos gusta esta casa Y queremos estar aquí Pero ir allí Varias veces al año Y bueno Pues yendo Viniendo Para diferentes temas Si todo va saliendo Como yo quiero que salga Puede ser Puede ser que no Es decir Ya sabéis que estas cosas Pues de todo puede suceder ¿No? Pero por lo menos Lo que podamos ir avanzando Mejor Así que cuando estuvimos En julio La otra vez Estuvimos echando un vistazo Por las diferentes zonas de Miami Hubo una que nos gustó mucho Como para vivir Digamos Y estuvimos buscando Apartamento Por esa zona Nos encantó Hemos encontrado uno Que nos gusta mucho Se ajusta a lo que nosotros buscábamos Son dos habitaciones Para lo que vamos a estar Tampoco A ver No vamos a estar largas temporadas O sea Ahora por ejemplo Nos vamos a ir Diez días Creo que nos vamos Entonces Pero bueno Son dos habitaciones Dos baños Un salón En las fotos se ve grandote Pero bueno Luego habrá que ver Y cocina Por supuesto Y luego Tiene también terraza Y lo ideal Lo maravilloso Son las vistas Que dan al mar O sea Súper bonito Y luego el edificio Tiene gimnasio Tiene bueno Tiene diferentes cosas Pero bueno Los edificios con gimnasio Bar Y zonas comunes En Miami Es súper común Porque son tipo condominios Que son edificios muy altos En los que hay muchísimos apartamentos Bueno allí le llaman apartamento Hasta a un piso de Esto no sé cuántos metros tiene No es muy grande Ya os lo digo Porque son dos habitaciones En fin Tampoco buscamos Una cosa enorme O sea Algo normal Para estar a gusto Entonces Allí por ejemplo Todo lo que es un apartamento Aunque sean 500 metros cuadrados Le llaman apartamento Entonces pues bueno Que súper bien Muy contenta Y tengo muchísimas ganas Hemos encontrado uno Que yo creo Que si estamos a gusto Yo he estado hablando con la doña La doña me ha caído genial Vivía además en el mismo edificio Con lo cual Perfecto Y Si estamos a gusto Pues entonces Entonces ya lo cogeremos como referencia Para cada vez que vayamos a ir Pues por lo menos tenerlo Que Y además En el otro que estuvimos Que era un aparta hotel Alrededor no había nada Es decir Para todo lo que querías Tenías o que coger coche O que Por eso siempre íbamos con el coche Porque había que coger coche para todo O ir andando durante Bastante Cuando yo por ejemplo Iba a Publix Que tenía que subir Y andar como media hora Era lo más cercano Que tenía Así como Para comprar Entonces Queríamos algo En el que Fuera bajar Y tener Más establecimientos Y sí Que hemos encontrado algo así Así que Bueno A ver que tal estamos Que luego igual llegamos allí Y el apartamento Pues no es como nosotros pensábamos Estas cosas Pero bueno Esperamos que sí Y si no Pues oye Y si luego cuando volvamos Que también puede suceder Estos apartamentos Luego cuando volvemos Igual está ocupado Porque obviamente No nos lo van a reservar A nosotros siempre Entonces pues bueno Saber por lo menos La zona que tal es Para estar allí Como os digo Si todo va Como Pero bueno Oye Hay que arriesgar Hay que arriesgar Hay que lanzarse Hay que buscarse Cada uno Sus propias Cada uno Sacar sus propias Castañas del fuego Ser Como yo digo Buscarse La vida ¿No? Buscarse la vida Y que dependa de ti No tener que estar pensando En y saldrá Y no saldrá Y esto y lo otro No Allá Que alguien te pueda ayudar Perfecto Que no Pues venga A tope Así que Esa es la idea Y luego Lo otro que os decía Pues ahí está Ahí sigue Todo despacito Que es algo que a mí no me gusta A mí que me gusta y rápido Pues todo despacio Todo tal Y Y nada Pues eso Que ya tenemos apartamento Y ya tenemos el viaje Y con un montón Un montón de ganas La verdad Un montón Y nada Que os vendéis con nosotros Por supuesto Por supuesto Ya lo sabéis Que yo me llevaré mi cámara Y estaremos allí grabando Ya os diré Nos vamos dentro de Aún queda un poquito Nos iremos Bueno ya lo veréis Ya lo veréis cuando nos vamos Pero aún queda un poquito Este año No vamos a pasar al año que viene Este año Nos iremos Así que eso Que a ver que tal Y nada Que Que esto es como Una experiencia Luego os contaré Y os diré Ay pues al final No salió nada Pues al final O si Al final si Vais viendo Vais viendo Mis experiencias Y lo que se me ocurre Y los viajes Y todo Así que muy bien Muy bien Muy contenta Y nada ¿Qué hora es? Muy contenta Y María también Porque María Tiene muchas ganas De ir a Miami ¿A que sí? Sí ¿Verdad? Ir a los parques A los parques ¿Te acuerdas Ese parque que había Tan grande? Que jugabas Con un montón de niños El tobogán Con un tobogán Muy grande ¿Te acuerdas? Sí Es verdad Es verdad Pues iremos Iremos también cariño Iremos También También Claro que sí Así que me los llevo Claro Me los llevo a los dos Porque yo me los llevo A todas partes Y además me encanta Llevármelos Me encanta Y luego también Me hubiese gustado Ir más días De hecho Mi idea era Ir 15 días Lo que pasa que Como sabéis Pues Diego Trabaja en una empresa Y claro Las posibilidades Que él tiene De coger días Y demás Pues no son Las mismas que yo Que yo pues mira Me llevo el ordenador Y trabajo desde allí Perfectamente Pero Él pues no puede Así que bueno Nos adaptamos He conseguido Concentrar varias cosas En esos días Y bueno Que a ver ¿Qué tal? Estoy nerviosa Con ganas Buenos días ¿Cómo estáis? Yo ya estoy preparada Son las 7.38 Así que El gimnasio Lo haré en a las 8 Y ya me he vestido Mirad Ya llevo la ropa Del gimnasio Supuesta para No caer en la Digamos En la magesta De que de repente Esté trabajando ahí Aquí Sentadita Tan a gusto Y tal Y diga No me apetece No, no, no Ya estás vestida Vete Como que apetece más Entonces Voy a bajarme El desayuno Que todavía tengo Aquí la El plato Con Últimamente Mis primeras palabras De la mañana Son dirigidas a vosotros Uy Vaya sol De amanecer Es que no desayuno Ya fuera Porque paso Mucho frío Llevo dos días Que intento desayunar Fuera Y es imposible O sea salgo Y es en plan Muchísimo frío Ya he llegado Soy La única persona Que está Ay Me dejó las llaves Del coche dentro No Soy la única persona Que está En el gimnasio Mirad Todo el parking vacío Bueno está Esa furgoneta de allí Y este coche de aquí Que debe de ser El chico que lo abre Porque No hay más O sea No hay más Que yo Me voy a coger todo Ya estoy por casita Ya estoy cambiada Oye pues que hace un poquito De fresco Y me ¿Qué? ¿Qué más? Eso mucho Ahora te pone a mí los zapatos ¿Cómo estáis? Ya me he duchado Me he lavado el pelo A María ya la tengo vestida Jaime A María ya la tengo vestida Solo me queda poner los zapatos Y Que ya Cariño Que no puede salir fuera Que ya viene el tío Cierra la puerta Anda que nos vamos a ir Y Ya ha venido mi madre Se va a llevar a mi hermano Y a Gus Y yo me llevo a María Porque tengo ahora una reunión Con una persona Que es una clienta nueva Que además viene también Con su hija Oye Este agosto Y Y así que Estará pues con María Pasándoselo genial Creo que más o menos Tienen la misma edad Por lo tanto Súper bien Que Que nada Que le voy a poner los zapatos a María ¿Qué? Y nos vamos A ver, a ver A ver qué grande No Eso no es un beso No Y un beso Un beso grande No Bueno Pues ya hemos salido de la reunión Y lo primero que ha pedido María Ha sido un zumo de melocotón Se lo ha pasado súper bien Con la niña Porque la hija de Marta Que es con la que hemos tenido la reunión Tenía tres años Y entonces ahí han estado las dos ¿Nenes? No, ya no está la nena ¿Dónde está la nena? ¿Dónde se ha quedado? En el cole En el cole, vale Bueno, pues nada Bueno Pues acabamos de llegar a casa Y como tengo que terminar de editar este vídeo Que estáis viendo ahora mismo Y publicarlo Ya me despido Porque voy a hacer también la comida Así que os mando un besazo muy grande Os agradezco mucho Que hayáis estado con nosotros Mira, mira A ver quién viene por ahí No, que No, que no Vamos al coche Os mando un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego